César Alberto García Olortegui Domicil Prolongación José de Lama, Manzana A, Lote 11 Bueno, mi problema es de que, como te digo, este... ¿Cómo me explico decirte? De que yo me saqué una moto a plazos en el banco y todos los días, yo soy carpintero, pues, trabajaba aquí en mi pequeño taller que tengo aquí de 8 a la mañana a 4 a la tarde y como la moto la estaba dando a trabajar y hoy mucho me la maltrataban entonces decidí yo, este, manejarla de 4 a la tarde a 8 de la noche y entre medio, como a las 4 a la tarde, me voy a hacer unas carreras y me sale una carrera de, este, por el colegio a la altura del Chanel calle Santa Teresa, me creo que es me salen dos, este, dos presuntos, este, delincuentes seguro que yo ni los conozco tampoco me tomaron moto y entonces, a lo que yo les digo, este, a donde, este, quieren que los lleven agarra y me dicen, lleve acá nomás y me ponen una pistola en la cabeza entonces el otro agarra, se va para atrás y seguro la cuadra a la señora, yo no me he dado cuenta si le habrá cuadrado o no de ahí vienen los dos y con la cancha del revólver me hace que yo siga entonces yo agarro, sigo, ya los llevo y más allá me agarra y me dice, oye sí, échalo porque si no sigues ya te meto un plumazo me llevaban encañonado los dos y me han ido siguiendo dos motos esas dos motos declaran, este, durante la señora que sí me han ido siguiendo pero que, las dos motos dicen que ellos no me han visto uno que sí me han visto, total que no saben ni cómo declaran ellos ahora, este, después de que la señora va a poner la denuncia yo echando, este, gasolina en el grifo móvil de aquí de la Champañá con la José de Lama a la altura de las 10 de la mañana me, me llegan y me, este, el serenazgo me interviene, pues, y bueno, este, me dicen, sabes qué, tu moto ha hecho un asalto y yo le digo, bueno, vamos a la comisaría para, para ver qué asalto tiene la moto porque hasta ahorita yo no tengo necesidades penales, nada he ido yo he estado ahí, espérate que va a ser el, el, el reconocimiento, esto, el otro, la agraviada, todo y sí, te vas ya yo he dado mi declaración como ha sido y de ahí ha llegado la fiscal y ha levantado el caso y bueno, hasta ahorita, como te digo, ya, este, mi problema pasó al fiscal ahorita está en el Poder Judicial este, ya voy gastando, gusta, bastante dinero con el abogado posiblemente he tenido tres abogados, he estado cambiando de abogado porque, tú sabes, ¿no?, que los abogados piden mucho dinero y ahorita la situación está un poco económica ya, bueno, yo veo, pues, que la moto ya tiene un año y por intermedio de ese año, pues, que no me quieren dar la moto yo ya me he atrasado como seis letras, lo menos, debo en el banco, ya ¿a ti te acusaron injustamente? injustamente me acusan, porque yo encima no tengo antecedentes penales ahora, la agraviada no me dice, tú eres, ella no me sindica sí me sindican que soy el dueño de la moto porque yo no voy a decir, no, no soy el dueño de la moto porque posiblemente yo tengo mi tarjeta de mi moto, todo, ¿no? yo soy el dueño de la moto yo he aceptado que sí lleve esa carrera, pero que yo no he estado ahí en este caso, tú tienes que pagar reparación civil claro, ahora, en la primera audiencia que tuve solicitando la moto me dice la fiscal con el juez trae tu tarjeta de propiedad y te damos la moto bueno, como en ese momento yo no tenía mi tarjeta en mano no me quisieron entregar la moto la otra audiencia que después fue como al mes llevé la tarjeta y me salen diciendo que tenía que pagar una reparación de de mil quinientos soles para entregarme la moto que si no, no me la daban y que me daban cinco días de plazo ¿esta denuncia qué mes fue? la denuncia ha sido el año pasado en el mes de de noviembre ya hasta ahorita yo no puedo rescatar la moto el banco está que me molesta que le pague la letra todo y encima la fiscal pide que pide como está ahí en la en el último papel que está ahí pide doce años de ¿cómo se llama? de detención doce años de cana privativa de cárcel, ¿no? cuando yo no he tenido nada que ver primero ella me dijo que me iba a dar la moto y después salen con él claro pues yo trabajaba en mi moto y como te digo pues de que mi moto la daba a trabajar y mucho me la maltrataba entonces decidí mejor correrla yo este trabajar de ocho a la mañana a cuatro a la tarde de carpintero porque como poco había pues poco mueble y de ahí de cuatro a la tarde a ocho a la noche en mi moto y tuve mejor que quitársela al amigo que la andaba para mejor yo cuidarla con más no pues yo lo que quiero es no que me devuelva mi moto y solucionar mi problema pues porque yo no tengo ningún antecedente penal y no sé por qué este yo digo cómo está la justicia de aquí de Suyana ¿no? que esto mucho demora ya va a tener un año y la moto está ahí ahora la moto yo siempre la voy a ver allá este donde está en el depósito de la municipalidad frente a la feria de Reis la moto ya no está como ha entrado la moto ha entrado nueve visitita recién tendría siete a ocho meses a seis meses ha entrado nueve visitita ahorita cuando voy ya no tiene nada casi nada ya está posiblemente la moto calata los datos de la declarante su nombre de ella es Carola Esther Muñoz Pizarro edad tiene 39 años número de DNI está 09670205 fecha de nacimiento el 17 de marzo del 71 grado de nutrición superior